¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la primera emisión de Tercia de Compas. ¿Sí viene siendo la primera emisión? Sí, ¿no? Claro. De como tal en Tercia de Compas, sí. Que hayamos participado en otros proyectos, adelante. Ah, porque el anterior fue el de... El de Travesía Turística. El de Travesía de... Que hablamos de turismo. Así es. Cómo vender viajes, era algo así. Cómo vender viajes. Estrategia de venta. Estrategia de venta. Exactamente. Que creo que abordamos un poquito más otros temas, pero bueno, también estuvo divertido. Esa era la idea de hablar de viajes, pero bueno. Entonces, en sí era el segundo encuentro que teníamos. Segundo encuentro. Segundo encuentro. Primer podcast. Así es. Episodio número uno de Tercia de Compas, amigos. Tercia de Compas. Échanle la buena vibra, por favor. Necesitamos todos sus likes, síganos. Y también que nos contribuyan con comentarios y sobre todo temas que les gustaría también pues tratar o conocer sobre nosotros, ¿no? Sí, exactamente. Como la chaval que nos comentó en el podcast anterior. Saludos. Ah, nuestra súper compañera. Nuestra primer fan. Nuestra primer fan. Fue una crítica constructiva. Coméntales que nos... No me acuerdo. ¿Qué comentó? ¿Qué comentó? Algo así de que muy interesante. Estaba interesante el tema, pero abordamos como que nos divagamos, ¿no? Ajá. Y esa fue la inspiración para crear este podcast. Así es. Sí, sí. Entonces, pues bueno, amigos. Ya saben, mi nombre es Pau Delgado. Miri Villanueva. Marco Antonio Cortés. Y juntos hacemos... ¡Echo de compas! 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 Que qué trío, porque la verdad fue un rollo ponernos de acuerdo para coincidir. Sí. Nos tres tenemos como, pues, un poquito de horarios complicados. Así como la relación, este, de tu ex novio que decías, es que es complicado, no sé. Algo tóxico, ¿no? Ah, algo tóxico en nuestros horarios laborales, pero bueno, ya estamos aquí. Y pues sean bienvenidos. La verdad es que para los tres es un gusto compartir ese espacio con ustedes y que sobre todo que nos sigan, ¿no? Exactamente, amigos. Estamos aquí estrenando nuestro set. Igual vamos a ir decorándolo conforme vaya pasando el tiempo con nuestros gustos personales. Y, pues bueno, les explicamos un poquito de qué trata el podcast. Vamos a hablar de temas que son a lo mejor sociales, temas de tendencia, temas de interés común, de temporada, cosas así. Temas muy, este, muy relajados que hablemos cada quien desde su perspectiva. Y si a alguien gusta, compartiéndonos algún tema, alguna sugerencia, también adelante. Lo abordamos sin ningún problema. Y esperemos que les guste, amigos. Bienvenidos a ustedes. Y nos explicas un poquito, Marco. ¿Cómo va a estar la dinámica? ¿Cómo va a estar la dinámica? Mira, se te olvidó tirar esto. Ah, perdón. ¿Quieres otra? No, no, no. Al mesero. Al mesero. Por favor, no. Ah, también, por cierto, si alguien quiere patrocinar aquí, este, pues aquí está el espacio. Para que esté aquí mucho espacio. Bueno, ahí está abierto. Cabe destacar que, pues, ellos toman. Entonces, se me hizo muy mala onda no aceptarles una cerveza. Entonces, como una no es ninguna, pues la segunda. Entonces, pues, salud. Ya sabemos que es miércoles, pero es miércoles antes de Navidad. Así que, la gente. Está permitido. Este video va a salir en Navidad. O sea, lo estamos grabando antes de Navidad. Ah, sí, es cierto. Este video sale en Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Eh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, amigos! Creo que debemos de haber empezado con eso. Sí. Pero bueno, ahí está, amigos. ¡Feliz Navidad! ¿Para qué va a quedar desplaneado? Todos espontáneos. Todos espontáneos. No tenemos un guión. Así que... Sí, porque cuando es Navidad ya no hayas ni qué hacer, ¿no? A veces no quieres un día en el recalentado. Exacto. Nada, te quiero echar huevo, así. Pues pon el podcast de Tercia de Compas. Tercia de Compas. Sí. No hubo mejor fecha para iniciar el podcast que Navidad. Que Navidad. Después de un año catastrófico. Exactamente. Viene lo bueno, chicos. Lo mejor de 2020. Así que... Vamos con la dinámica. La dinámica es... Vamos a jugar cartas. Un juego muy sencillo. Y es el que saque la carta más chica. ¡Ay! La tercia, no más. No, una carta. Una carta que saque la carta más pequeña. ¿Cierto? ¿Cómo la barajea? No, no, no. ¡Todo experto, eh! Ya pierde. Y vamos a hacer una respuesta. Una respuesta, no. Una pregunta... Incómoda. No, incómoda. Una pregunta normal. Temática. Referente a... Depende. Referente a... Pues la Navidad o a... Pues sí. ¿Qué tiene que ser? Estaba postreando las cartas. No me limites, eh. A ver. Que quieras. Ok. ¡Ah, ya la vi la tuya! Ok. ¡No, manches! ¡No, manches! ¡No, manches! Perdiste, Marcos. Qué cosa que no fue planeada, eh. Perdiste, Marcos. Así vamos a iniciar cada capítulo. El que pierda, le vamos a hacer un castigo, una pregunta, lo que sea. Como ahorita estamos a mitad de semana, horario laboral, en teoría... Sí, no podemos... No podemos... Embriagar a... Embriagarlos. No, más una chelita en la horario laboral. Una chelita. Ya está. Entonces, a ver. La pregunta, Miri, para aquí. Venga, la pregunta. ¿Qué quieres saber, chicas? ¿Qué es lo que siempre... Bueno, cabe aclarar que la verdad es que Marco tiene su club de fans. ¿Qué quieres saber de él? Pásanos ahí el comentario. Todo rojo porque sabe que es verdad, eh. Es la camisa, eh. No te puedo poner, este... Si es color en vivo... No, no, no. Tuviéramos mil comentarios. Mil comentarios. No, pero no, 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 no. Me da risa porque no es cierto, no. Claro que sí tiene su... Esa es como una parte humilde que tiene Marco. Este, decir, no, claro que no, todos son amigas y... Pues si tú estás en la amiga... Estas son amigas guiño, guiño. A ver, manifiestes aquí abajo en los comentarios a todas las amigas de Marco. Sí, si alguien quiere reclamar a algún hijo perdido, este es el espacio. Cállate, mi esposo está escuchando esto. Ay, no te creas, ¿sabes que es parte del correo? Sí, sí, es roma. Es parte del rating, para levantar el rating. Ah, sí, claro. No, vamos a empezar con algo, ¿te parece? Venga. Muy de acuerdo al tema que estamos manejando la temporada. Ajá. Pues no sé. ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? Ay, yo te he encontrado. A ver. El regalo más... Más pinche. Sí, sí. De Navidad. ¿Qué te han dado? Yo... No odio los intercambios, pero ya sí como que dejé de entrarle y de... Ay, muere. Sí, intercambio ya no. Nunca me regala del iPhone que yo quiero. Oye, oye, regálame un iPhone y traigo una bufanda. Una, el regalo así más pinche. No voy a decir nombres porque trabaja en el turismo y en Hilton, Puerto Rico. No, no te creas. Que se encuentre en el área de... Es que soy bien carilla. En un intercambio que hicimos fue así como de límites de, no sé, 500 baros y cada quien que ponga lo que quiera. Y yo pues, ah, pues yo quiero unos audífonos Sony, los venden en... en Walmart y así en color negro y así así. No me llegó con un pinche perfumito así del abón. Te muestras gratis. Ni era, ni era, yo creo del abón. Era lo llenado del fly chain. Ni era, ni era, ni era. Ni era así. Tranquilo, tranquilo. Sin marcas, por favor. No vendrá nadie. Es que ponerte el bueno para diario, no inventes. Ah, sí, tienes. Pero un regalo de 500 pesos también. Ah, sí. Salgas con eso. Es una burla. Es una burla. Esa es una venta para mí. No, y el pedo es que él vendía los perfumes. Ah, mira. Es como que dijo, ah, pues este. Es como que no manches. Pero bueno, es el más actual Antes No recuerdo, pero es el Como que el más actual, el más pedorrillo Que he tenido Es muy común que si una persona vende algo Te regala de eso Es panadero un pan Es que veo un cliente potencial Y le voy a dar una muestra Pero estoy en el lado viajes, sinceramente ¿Es en serio? Pero un viaje es algo Mi cumpleaños es el 6 de enero Por si quieres ir a anotarlo Sí, es en serio Mi cumpleaños es el 6 de enero Aunque, qué feo, no está chido No, nada más un regalo por día Eres la primera persona que me dice eso Porque todo el mundo es como Pero estás de acuerdo que no está chido No, no, está pésimo, es horrible ¿En serio no te lo habían dicho? No, todo el mundo ha dicho ¡Ay, doble regalo! ¡Ay, qué padre! No, la verdad es que es horrible Es horrible porque Bueno, en primera, pues de niña Te ponen a elegir, ¿no? O sea, llega tu papi y te dice Oye, ¿qué quieres? ¿Reyes o cumpleaños? Y tú, son diferentes, ¿no? O sea, ¿por qué me vas a poner elegir? O sea, ellos me traen una cosa Y ustedes me dan otra cosa Después, bueno, mi mami es del 5 de enero Entonces, mi gran trauma es que Cuando mi papá se peleaba Era así como de Ya no hay fiesta, ya no hay pastel, ya no hay nada Y yo así de ¿Y mi cumpleaños? ¿Y mi pastel? Otra, el pastel típico Yo pensé que en... La rosca de reyes ¿Ya? ¿Ya? Yo pensé que en mi trabajo La primera vez porque hice el comentario Así como de Ay, siempre me dan rosca Y yo quiero un pastel Pues me iban a dar automáticamente un pastel Pues yo le agradezco mucho a mis jefesazos Pero ese día llegaron con mi rosca Y yo, mmm, ¿no? Entonces tiene como... ¿Ya estás ostenta? Sí, no, tiene como dos años Que mi cuñado en un momento Pues platicando me dice Oye, ¿y tú no quieres pastel? Y yo, sí, papá Sí quiero pastel Quiero soparar la velita Y quiero que me barren Que me digan que me muerda Entonces, él fue el primero que me revió Así como mi pastel Ya con conciencia, ¿no? Tengo mi pastel y mi velita Entonces, sí es muy traumante La verdad que te pongan a elegir No es nada chido Cumplir en un día festivo Porque pues también Pues muchos se van con sus hijos Están comprando los regalos de sus hijos Tú así como de... Y luego Y luego Y yo Entonces, sí No, es padre Imagina que le pasa lo mismo A los chicos que nacen el 25 de diciembre, ¿no? O sea, bueno Ay, yo tenemos como una amiga Que cumpleaños El 31 de diciembre A dos Y a veces O sea, está chido Porque es año nuevo, pues Pero ¿Estás de acuerdo que ese día Todo el mundo anda a las carreras? Ah, sí Y ni siquiera nadie te perla Sí Y hasta el siguiente día es cuando ya Ya me imagino Ahí O sea, es tu cumpleaños O sea, es tu cumpleaños O sea, es tu cumpleaños O sea, también es mi cumpleaños Ya sé No, sí está Es muy feo No, sí está chido ¿Tú cuándo cumpleaños? ¿Tú cuándo cumpleaños? El 12 de abril Aries ¡Vámonos! Mi carta es Tendrás dinero y viajes ¿Qué deseas de dejar tu cumpleaños? Nada O sea, que hay un día festivo No ¿Tú? El 27 de septiembre Pues mes patrio Se festeja La consumación de la independencia La consumación Creo que nadie sabe acordar De su cumpleaños Otra cosa El día del turismo Ah, bueno Eso sí Muy acorde a Pero igual yo recibo mi pastel Y todo O sea, a ver No Fíjate que yo lo que he tenido ganas De hacer Y a lo mejor mucha gente lo sabe Es hacer una fiesta De mi cumpleaños Con una fiesta charla O sea, temática mexicano Ajá Y ya pues todos mexicanos Botanita mexicana Y así comida típica mexicana Y luego ya cuando estén todos En el mero auge Llegar yo con un caballo ¡Au! Y aventarme la leche El jaripeo Eso El pinche pedo Eso ¿Es en serio? Sí, es como que Para mis 30 No, o sea Para mis 30 ¿Cuántos tienes, Marcos? 28 ¿En serio? Ok O sea, tengo dos años Para enseñarme a montar bien A caballo Y para ahorrar Para llegar Toda la tambora Ahí atrás de ti Así mexicano A mí me gustan Una con danzantes ¿Sí? No te creas Explícanos por qué danzantes Porque me gusta Toda la cultura Aquí está, mira Todos los aztecas Y todo esto Imagínate en tapa Lo hago todos ahí Con sus penas Está de chido Costoso Hay que poner En tendencia Los cumpleaños temáticos Yo creo que sería Sería un producto Muy viable No, pues Este, pese de compas Eventos Ah, la de vallen Eventos Así es Entonces, bueno Ya no El tema fue de Tu peor regalo Ah, sí Volviendo al tema Como nos encanta Y más de largo, ¿verdad? Sí De eso se trata Este podcast Así va a ser, amigos Iniciamos con algo Y de ahí nos agarramos Para platicar Y eso es lo interesante Es que la pasan así Agustón Con tu cheve Tu botanita Tranquilo Esa es la intención No tocar como Un tema de Estrategia de la venta Un tema De lleno de Navidad Así No, ¿cómo pasas La Navidad en tu casa? No, la neta A mí que chingos No importa Que haces Navidad en tu casa O sea, platicar De otra cosa Entonces, ¿no? ¿Cómo la viven en mi casa? Ah, sí Si quieres Ah, sí Es lo que alguien dijo No, nomás dijo Ok ¿Alguien dijo eso? A ver, como ese tema No se va a tocar Entonces No te creas Yo tengo traumas Que quiero compartir Y eso A ver, ¿cómo que va? Como que A ver, ¿para ti ¿Qué es la Navidad, Brini? ¿Para qué es la Navidad? Mira, realmente Así como que Muy, muy religiosa Este No, estoy muy metida En ese ramo Francamente Hay gente que Pues sí Como que el nacimiento De Jesús Y todo este rollo De las posadas Y los rosarios Yo, la verdad, ¿no? O sea, para mí Así es como Sí es el cierre Cierre de año Como festejar Que, pues, terminamos A Dios gracias A toda mi familia Pues completas Juntas Y a lo mejor Con altas y bajas Pero, pues, unidos Y compartiendo Ahora sí que La cena, ¿no? Entonces, para mí Sí tiene ese valor Como estar con familia Estar en paz Como dar gracias De que, pues, ya terminó El año Y ¿Cómo pasa Miriam La Navidad En su casa? Ahorita que Viste eso De el nacimiento Hace poco Se vio la estrella De Belén ¡Ah! Ese es un meme Ese es un meme Así como que Una estrella así enorme Se ve chida Ajá Y es eso, señor No es la estrella de Belén No se ve cada Sí se ve cada 600 años Y la próxima que vamos a ver Va a ser en 600 O 60 años No recuerdo Ah, de esta De esta que pasó Va a ser 60 años Para que la volvamos a ver Bueno, volvamos No creo que te toque Sí Sí, porque no Voy a tener 88 Si me Bueno, si vivo Si me congelo Si me congelo Un rato Y me vuelven a descongelar Sí, si estoy vivo Haces un video Igual Sí Y se acuerdan Que en 2020 ¡Gramando un podcast! ¡Gracias! ¿Es un podcast o qué? Sí, es un podcast Sí De hecho también Nos están escuchando En Spotify Tenemos que ir En Spotify En YouTube El encargado De toda la producción Es acá El Master Paul ¡Tirirín! Todo el equipo Que hay detrás De todo esto Gracias Sí La computadora A los meseros A los de maquillaje A todos Gracias Iluminación Ahorita me pasas Está chévere Al rato Gracias Gracias No, pero si fuera La corta Le llamaron Digamos para la parte romántica La estrella de Belén Por la temporada Y todo lo que se dio Y siento que fue una estrategia buena ¿No? De que Pues la gente estaba Ya, qué emoción Qué bonito La estrella de Belén Está bien Digo, pues mientras Y supuestamente fue la que se vio ¿No? O sea que La que Iban guiándose los reyes magos Exacto Era esa conjunción De Júpiter La luna Y Saturno Entonces por eso Es de que Ay, la estrella de Belén ¿No? Con mi mundo Con mi mundo Con mi mundo Con mi mundo No es eso señor Es algo más astrológico Bueno, así que Pues cada quien decide En qué creer Bueno Oye, por favor No van a dejar de ver Las personas Es que mira Está chido O sea, yo también estoy A favor de eso Pero hay gente Que cree Que todo eso es verdad Y se motiva Y se ¿Cómo se dice? Pues sí se motiva A hacer las cosas Porque piensa Que eso es la causa De una cuestión religiosa Y está chido Digo, está chido Cada quien Hace lo que quiere Con sus creencias Pero en realidad Si le Hay algo Si es lógico Pero pues ya te vas Con esa idea de Marco Y yo creo que Cada quien tiene que creer En algo Es una realidad O sea, las personas Tenemos que regirnos Por una creencia A lo mejor buena o mala Pero todas las personas Creemos en algo Aquí la intención es Bueno, que lo que tú creas Realmente te haga ser Mejor persona Porque esta parte Donde dices Ay, hacer bien Y te iré bien No es cierto Es mentira O sea, puedo hacer el bien Y no te va a ir Necesariamente bien Pero no necesariamente bien No necesariamente O sea, hay gente Que es muy buena Pero tú también creas las cosas Claro, hay gente Que es muy buena Pero eso no te exenta A que realmente No puedan pasar cosas Cosas malas Malas, exactamente Entonces, mucha gente Se martiriza diciendo ¿Por qué si yo soy Una persona buena? ¿Por qué si yo no le hago Mal a nadie? ¿Por qué me pasan a mí? Porque esa es la vida Porque eso no te hace Como inmune A cosas difíciles La diferencia aquí Bueno, lo único que si te Te cambia Es que si haces cosas bien Te sientes bien Exactamente Eso sí Esa sí es una realidad No es de que Si hago cosas bien O sea, esperando cosas a cambio Exacto Te va a ir bien Obviamente si tus acciones Son positivas Pues te vas a rodear De gente positiva Y gente que Pues te va a agradecer A lo mejor Alguna acción que tú hagas Eso sí es una realidad A diferencia Que si de repente Te empiezas a juntar Con gente pues Malvibrosa Con gente que no Pues sacas Un buen provecho Que no te ayuda A evolucionar Pues te sigues moviendo En un entorno Pues negativo Pero si mucha gente Se trabaja así Es que ¿Por qué? Si a mí me va a vivir Y lo hago bien Y no, no, no Relájate Así es la vida Y así se tiene que vivir ¿Por qué? Porque al final Son experiencias Que te van a hacer mejor Más adelante Hay quien sacar Un tema así después ¿No? De eso De la astrología Y eso De todo Ya te abrieron los ojitos Bueno Aquí estamos Hoy tocaremos El tema de La vida de Carl Sagan La vida de Carl Sagan Era hace una vez Carl Sagan Pero No, o sea Está chido que la gente Crean en esas cosas Que lo hagan hacer Mejor persona Pero también Si le llamo lógica Obviamente Muchas cosas religiosas No tienen nada de lógica Son cuestiones científicas Es que Ahí radica la fe Pero la fe en qué? En lo que no ves ¿Y qué es más fuerte la fe? Que todo así Si me queda claro Hay muchas cosas Que se tienen lógica A lo mejor en su momento Le daban el toque religioso Porque no había materias Especializadas En esa parte ¿No? Y obviamente Que dices No, pues Pues es cosa de Dios ¿No? Y actualmente Y con todos los avances Que hemos tenido Pues claro que ya tiene Una razón de ser ¿No? Sí Pero hay cosas De hecho Uno como ser humano Hay muchas cosas Que no se entienden Y uno le da La narrativa romántica Para poderla Este Por ejemplo La muerte O sea La iglesia Le da la La que la temas con Dios Y esa parte romántica Para que le dé un sentido A tu vida Entonces Bueno Eso es otro tema Pero son cosas Son narrativas Que le damos La humanidad A la sociedad A las cosas Que no entendemos Y muchos La llaman También fe En algo más En el más allá Un tema muy profundo Es muy profundo Igual te ha hecho A entrarnos otro día Con más chevecitas No, no Unos cacahuatitos A ella le gustó La chevea Es que si checas Empieza a fluir Te empiezas a divagar Según dice Que cuando tomas Una cerveza Ya empieza a fluir Más Ya llegó La tarde Y nada No te están fluyendo Otra vez De nada No estoy en agua Porque Volviendo a la Navidad El 5 de diciembre Se festeja El nacimiento De Jesús Pero también Se festeja El nacimiento De Witsilop Osley El nacimiento De Isaac Newton Hay para todas Las creencias Aquí Hay tema Para tocar Sí ¿Cómo vives La Navidad? Yo Pues este Igual Yo para mí La Navidad Es como Que es para ti Mejor Es una Obviamente es una creencia Que nació En base a la religión Y yo desde niño Así la viví Pero Yo la defino más Como la unión familiar Como que Ese tiempo Que no te dicen Todo el año Para olvidarte Del trabajo De todo lo que sea De todo lo negativo Y estar con tu familia Y como es esto Aprovechar Agradecer Que sean todos Completos En ciertos casos Y pues sí Y pues sí Para mí es eso Como que la unión familiar Una fecha importante Que cuando llega el día Que sea Qué emoción Porque desde niño Estás con esa Esa ilusión Aunque no sea nada religioso Siento que el día Se siente el lado Luego con toda la vibra De toda la gente Y para mí es eso Como que la unión familiar Pero fíjate que Ahorita que bueno Que toca ese tema En ocasiones Este Bueno Está científicamente Comprobado Que en las fechas De Navidad Es cuando más muertes O suicidios Hay en este No manches Ajá O sea se presentan más casos La gente entra en depresión Exactamente ¿Por qué? Porque no se generan Los mismos rayos Este Solares Que es lo que te da Como esta Esta energía Para estar de día En ocasiones Pues hay gente Que realmente Esta fecha Pues para nosotros Puede ser bonita Porque Pues la vivimos En familia Pero hay gente Que tuvo tragedias A lo mejor Tuvo pérdidas Entonces Esas pérdidas En estas fechas Que es Mercadológicamente Hablando de ese Tu familia El amor de tu vida Tus hijos Y ellos no lo tienen Entonces Empieza a generar Como esa carencia Afectiva Decir Chin Pues yo no lo tengo Yo no voy a vivir Mi Navidad Como normalmente Lo vivirían Entonces Ese anhelo O ese apego O esa Falta De De Emocional ¿Puede decirse? La carencia emocional A orilla A la gente Que Se autosuicide Eso Se hace la automurición La automurición Si es cierto Pero Todo eso viene De los recuerdos Que vivimos todos Todos vivimos Una Navidad Así Ya cuando te falta Alguien Viene la nostalgia De que ya no estoy Pero todo es a raíz De este sentimiento Que tenemos ahorita En la actualidad Nosotros Nosotros Yo creo que De la imagen Que socialmente Nos han creado De que Navidad De la Sí O sea La familia Las tradiciones Todo eso El marketing De la televisión Te hace pensar Que es la unión Familiar Y que así Debe de ser Entonces Lo que tú dices Marco Es que esto Es un invento Capitalista Es un invento Capitalista Que induce Al consumismo Al consumismo Al consumismo Pues es que Es una realidad Es una realidad Pero Si pasa Si te ves cosas buenas Estamos en pandemia Y no debemos de salir No debemos de Hacer como intercambio Tenemos que ahorrar O sea Vete al centro No manches La tranquila Cálmate Y con eso De que nos van a cerrar A partir del 28 Como que Vamos a comprar todo Porque si no Nos quedamos El regalito Pero es lo que Me estaba diciendo Una prima La otra vez Oye Tus estrenos de navidad Yo estreno todo el año Prima Tranquila Vámonos El pudiente El pudiente Pero yo no Yo no estreno En navidad Ni año nuevo A lo mejor Una chamarra O un suéter Ajá Porque pues si En el año Pues si me compra Esto Pero no se porque La gente está Ah los estrenos Son las opciones sociales Los estrenos Los estrenos de navidad Los estrenos de navidad No manches Y antes yo si lo aplicaba Cuando trabajaba Y estaba soltero Que no duran mucho tiempo No duran mucho tiempo Era así Bueno de navidad Y me estrenos de año nuevo Ajá Y la gente Yo creo que está acostumbrada Y ahorita ya Y ahorita ya como Pues no Pues ya Ya no Mejor a uno ¿Por qué no? No La chica no Porque no Ya hay mejor Todo bien en casa Hay que ahorrar ese dinero De matar ¿Por qué es como la cerveza? De verdad Tomale compa Pues yo creo que la verdad Si si está Si está padre Yo siento que todo está bien Tanto en las creencias Como el consumismo Como tú lo quieras ver Siempre y cuando No te genera un sufrimiento Si para ti Por ejemplo A mí Yo no iba a estrenar Yo dije Pongo lo que tengo Porque pues Si alguno de mis vicios Es como comprarme mucha ropa Y cosas así Entonces tengo cosas Que no me he puesto Y menos en la pandemia Porque estando en el sillón Me agarraba como compa Antes de que me bajaran Mi sueldo Por la situación Yo dije No No voy a comprar Ya no me gusta Tengo ropa que ponerme Entonces voy a plaza Dije O sea No me hace falta Pero ese pantalón Ese color No lo tengo Ya me lo llevé Y digo ¿Con qué me lo voy a poner? ¿Con qué lo voy a combinar? Y vi un soltero Y dije No Así me lo llevo Entonces yo siento que Mientras no te genere sufrimiento No estrenar Y que realmente digan No Pues por qué no Si es la temporada Si es el momento Si tengo dinero Por mientras puedas Exactamente Como dijo Marcos En su momento A lo mejor Él estrenaba Y ahorita Pues ahí estás Exactamente Es dos prioridades Es eso ¿Tú también aplicabas lo mismo? ¿O no? El estreno Yo creo que desde niño ¿No? Es que de niño Estás a la ilusión De que todos sus primos Se van a Van a estrenar Y que todos van a estar ahí Y desde las 4 de la tarde Estamos bañados Con todo Peinado de acá Con el que Peinado Psycho Psycho Con todo Adolescencia Yo me imagino a Marco Con sus cuentas De César Costa De hecho tenía suerte Peinado de vidurita Así súper bonita El niño bonito Les voy a mandar después Una foto La vamos a subir Así como que A ver a dónde Ahí en la página Sí Tengo así Suetercitos Así Pero yo Soy muy chino Entonces tenía Un caballazo Como que muy De hecho me decían Como que Bumburi Un primo me decía Bumburi Porque tenía un pelo Así muy chino Muy risadito Ajá Ricitos de oro Así Casi casi Tampoco Pero así Sí lo tenía chino ¿Qué tiempos Aquellos Cuando no me preocupaba Nada 20 kilos Menos Ya sé Ay qué mal Tampoco estás como para Sí Esta temporada No se compara Cuando te pones la ropa Y en el cinturón Pones en el agujero Ahí Y dices Madre ya no estoy Ya es el primerito O sea Ya es el último Así Saca el talado Para hacerle otro Y pica hielos En la estufa caliente Corto Es un tip Sí Aquí lo que me comentabas Yo estaba flaco De adolescente Y he subido fotos Por eso Mencionan Sí Sí Si era flaco 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 Pero si era saco Bueno Pero Si me llevabas a casa Sí Sí No Sí No vi en la foto Sí Claro Sí Yo lo voy a del época Sí me daba miedo Furas Furas playeras Fosforescentes Fosfo 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 Zapatos combinados Con la playera Así Fosfo Oye También eres de los De la estrellita No Los zapatos de la estrellita No Igual Para quienes no ven En otro país Aquí en México Fue esa Esa ¿Cómo se pone? Esa moda Esa moda De vestirse Muy pegadito Este Camisas brillosas Cabello planchado Gorras O sin gorra Y bailaban Bailaban música electrónica Muy muy curiosa Muy así Muy bien Y le hacían saber cómo ¿Ahí todo? O sea Sí checa Nos ponemos a Así Así se va Es que sí Los tres vivimos Esa etapa Digamos En la misma edad ¿No? ¿Tú cuándo tienes? Yo tengo 28 O sea ¿Es neta? Sí Sí Íbamos en la primaria Íbamos juntos En la primaria Ah sí sí Recuerdo que me comentaron Íbamos juntos Este Fue una etapa Que no me recuerdo Muchas cosas Pero así me acuerdo De Marco Ay Se creen en el podcast Dijeron No Yo no te conocía Me di cuenta como 20 años después De que habías estado en mi escuela No Pero yo sí me acordaba de él Yo sí me acordaba O sea Se me hacía conocido Y hasta que vi su nombre Y dije Ay Yo no me acuerdo de quién es Porque yo era de una maestra En una lista de 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 Y como que se me quedaron grabados Muchos nombres Sí Y como él se pide cortes Y yo delgado Estábamos pegaditos Sí Y la de Ajá Oye ese pleto De los del A Y los del B Y los del C No 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 Qué barbaridad Yo voy a la tarde No tengo broncas Ajá No es en la tarde Entonces De las robitas ¿O qué? Sí Yo soy de las sexy vaguitas Ajá Ustedes me ven muy planchada En China Pero yo era una chola En el proceso En nuestro lado oscuro Ajá Sí Vamos a subir fotos En la página De cuando éramos niños O adolescente Sí Hay para que tengamos rating Mínimo Me divierte Me divierte He hecho los memes Ahí en todas las redes sociales ¿Cómo era ese meme de Si me hubieras conocido antes Y yo antes ¿O cómo era? Ah sí Si me hubieras conocido antes Y yo antes Y la foto ahí Y el cholo antes Y el cholo Pero bueno Volviendo al tema de Navidad Así Álannos todos Álannos porque nos vamos de largo Es que son muchos temas Que me gustaría tocar En otros podcasts O sea individuales Que son por ejemplo Las escuelas Siento que va para un postre completo Ah sí Sí Y sobre todo porque Muchos de los que nos están escuchando Son de la rodada Entonces este Se van a identificar Con muchas cosas De las que decimos A diferencia de por ejemplo De mi sobrina Que de repente O sea no sabía que era un Botman Ah ok Un Disman ¿no? Y mi puñada Mi hermana así me marcó un día Y me dice Este Oye ¿Tú sabes que es un Botman? Yo Por favor Claro que lo sé Tengo uno O sea Ahora tengo que ir ¿Sabes que es un Disman? Y yo Obvio ¿Sabes para qué sirve la pluma Dentro de un cassette? Y yo Ay no me mentes Claro que lo sé Pues explícale a tu sobrina Y yo ¿Qué? Así como que sentía el golpe Y me sentía así Si escuchaste esto Se rompió mi corazón Normalmente cuando me dijo Mi sobrina ¿Qué es eso? No saben la relación estrecha Que hay entre un cassette Y una pluma Y una pluma Entonces Eso hay que agregarlo Sí Todo eso es que Siguiente tema Que dan para hablar Y aquí tenemos muchos temas Y muchas opiniones Bueno y ¿Cómo vives la Navidad entonces? Ya sabemos ¿Qué significa? Pues yo cada año con mi familia Era lo que estás diciendo De la unión familiar Ajá Yo con mi familia Siempre cada año Mi papá es el mayor De los hombres De su casa De su familia Exactamente Y como que Ya no vi a mis abuelitos Lo ven ahí como una figura paterna Entonces siempre tiene que estar como presente ¿No? Ok Y yo hace los últimos años Como que he estado como que muy En contra de eso Porque pues Y allá tiene a su familia Tiene a sus nietos ¿Tu papá? Ajá Es como para estar como que Ya en una familia acá Obviamente es estar con los demás Pero Como que lo ven allá como un papá Y se aleja un poquito De la De la brecha Más directa ¿No? Entonces Puede ser una situación Que no me gusta tanto Pero al final de cuentas Esa familia Digo pues ¿Le quieres decir algo a tu papá? Saludos Ahorita que nos está escuchando No Reprocha Ya le está reprochando eso Sí No es nada en contra O sea se disfruta todo Pero pues Son cosas que van cambiando Y pues Cuando uno tiene a su familia Que tiene que estar con su Círculo más cercano Bueno Yo creo No es usted Sí Pues es que Mira A mí en mi caso Toda mi familia es de México Toda mi familia Nada más mi hermana y yo Somos de aquí Entonces cuando Oye ¿No te cae gordo Que de repente Imiten el acento De allá? Fíjate que no Al contrario Yo siempre he dicho Que una de mis vergüenzas Es no haber nacido en México O sea yo Hubiera sido Súper mega orgullosa Desde Chilanga De sangre Porque a mí me gusta Mucho México O sea a mí El estar con mi familia Yo era de las que Navidad para allá Año nuevo para allá Este Bautizos No era como No era Halloween Eran unas pachangas Tremendas cuando mis tíos vivían Entonces yo era feliz O sea yo Y el hecho que me digan No manches A poco vaya a Chilanga Chale Chale No se muestran en mi vida 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 No te cae gordo Que la gente ve eso Fíjate que no Y es que Muchos de aquí Del turismo Y del trabajo Y lo agarramos De cotorreo Sí, sí, sí Pero aunque no haya nadie De la ciudad Lo hacemos Sí Porque nos Se nos hace curioso Pues Como divertido Entonces a ti no te No, a mí no me genera el conflicto Al contrario Hay gente que pues Me ha dicho Es que tú hablas muy Chilango Y es que se te sale El acento Chilango De hecho en una ocasión Me paró un tránsito Y fue lo que me hizo Mega parrote Porque yo así Ay no, de verdad No, no manches Es que no me di cuenta De verdad Y el otro así Era Chilanga Y yo No, no manches Tampoco se me nota 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 Te pito en mi corazón Es que yo me puse Una laguita Tú que yo era Chapa De la América Y todo Sí ¿Qué pasó? O sea, también hay niveles ¿Le vas a la América? No significa que tenga Más de las cosas ¿Le vas a la América? No, no, no Ay, me van a bulear Al puma ¿Le vas a la chiva? No, le voy al Cruz Azul ¡Híjole! La Cruz Azul La Cruz Azul Eso sí me molesta La Cruz Azul Es que Señora Cruz Azuleada Eres el comentario Dice si me molesta Más que el chile Creo que Que la Cruz Azul Es lo peor Las cabillas De las cabillas No, no es porque Ya el león subió Pero así No, yo creo que Ahorita ya me están Convenciendo ahí De ir a la león Porque me dijeron Mira, pues tú eres de león Pero me lo dijeron bonito Mira, tú eres de león Así es de león Debes sentirte orgullosa Porque él me dice Eres una chileña frustrada O sea, no pasa nada O sea Si cambias de equipo Es bienvenida Es que no es cambiar Es como Nato Compartir Compartir Así como que a los dos Exacto Pero si pelean entre los dos A la Cruz Azul A la Cruz Azul Sí, sí, claro Sí, pues estás en la ciudad Y ves todo lo que Exactamente Yo sinceramente Cuando era pequeño Yo le iba a la Cruz Azul Ah, ya ve, ya ve O sea, no pasa nada Y muchos dicen Ay, güey Pero tú le ibas Sí, güey Pero estaba chiquito O sea, no Y ya Ya después dije No, es que El león Ya cuando El león interno De mi corazón Que está rugiendo Entonces Cuando Ya como que en el inter De secundaria Ya hice ese cambio Ese cambio Fíjate que ya me pasó Algo así Pero yo siempre he sido Leonista Siempre Pero como estuve 10 años En segunda división De un león Yo veía partidos De primera división Porque las desbloquecaciones Nos pasaban Y me gustaba mucho El tigres Y a mucha gente Me dicen Ah, que tú le ibas al tigres Pero no Siempre he sido Leonista Me gustaba el tigres Porque estaba en primera división Pero no era porque Le fuera así De que apasionado Pero me echan mucho Carrillo a eso Ajá No, pues sí Así exactamente Lo mismo Me pasa Entonces yo creo que Ahorita pues ya Me están convenciendo De reggaeta león Sí Pero bueno Entonces pues la verdad Eso fue algo que me ayudó Mucho con ese tránsito Porque pues obviamente Ya empieza como ahí El encanto femenino ¿Pero qué pasó después de eso? Ah, porque pues Me empecé así como a interrogar ¿No? Así de que oye Pues es que mira Pues está prohibido Que no sé qué Yo escéchame la mano Pues no soy de aquí O sea Y empezamos a platicar Por platicar A platicar A platicar Y sacas como que tu encanto ¿No? Ay, no manches Como que Ay, échame la mano Ay, no pasa O sea, ¿no? Y te invito a una bocolota Pero sí No, pues yo no lo conozco aquí ¿Cómo que no lo conozco aquí? ¿Cuánto tiempo tienes? No, pues tengo bien Ah, ya sabes Ya me estaba ligando Sí, sí, sí Entonces, pues ya así Como que entre el cotorreo Y demás Y ya Y le digo Ah, échame la mano ¿No? Y ya me dice A ver, sube a tal carro ¿Cómo? No te vas a sube a tal carro A mi carro Ah, sube a tal carro Ya me subí Y le puse burros Para que no se subiera ¿Verdad? No, ya me dice Que le bajé al vidrio ¿Por qué no se bajara? Porque le dije Ay, pues Baja al vidrio Y échame la mano ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? O sea, ¿te dijo Que le dieras una mordida? Sí, sí, sí Yo le dije Échame la mano Y me dijo No, es que no sé qué Le digo Ay, ¿qué te gustaría cenar hoy? Y así como Sube a tal carro Porque pues como que Le veo risa O sea, nadie le dice Que quiere cenar hoy Entonces, pues ya Oye, ¿qué te hubiera dicho? A ti A ti ¡Aaah! ¡Ande! ¡No, no! Yo caí de hacerle la boloneta Guay, sí te sale, ¿no? Si te contás Oye, pero eso de De cenar Es muy chilando, ¿no? Sí, o sea Es que Te sacas como la O sea, la La situación en modo de broma O sea Es como que hay masters, ¿no? De ya de Master del labo Oye 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 Ya vi en todos Un master En eso Y En vez de En vez de hacer la pregunta ¿Qué te gustaría? ¿No te gustaría cenar, güey? Así como que Pero es que ya Es el tono Ligar O sea, ya Y aparte de una mujer Si yo le digo ¿Qué te gustaría cenar, güey? O sea, cambia Subiste Pues me dice Súbete al carro Como que le dio risa Como que una chaparrita Porque era muy alto Pues que le dijera ¿Qué quieres cenar hoy? Pues como que Es tu madre, ¿no? A ver Ya, súbete Entonces me subo Le bajo al vidrio Y me pasa su El librito El librito, ¿no? La típica La reglamento Ajá Pues ya obviamente Pues ahí metí la lana Y este me dice ¿Cuánto echaste? ¿Cuánto echaste? Yo le he echado 200 pesos O sea, yo ahí le he echado 200 pesos Así que en exclusiva aquí, ¿no? Sí Caso de corrupción Vayan anotándole, chicos Para que cuando les pase Este es otro tema Que estén a este hoy ¿Qué quieres cenar hoy? Y pues ya Obviamente ya Se la doy Y cotoreando con alguien No manches Qué chido, ¿eh? Neta que Muchísimas gracias Y así de No, buquete con cuidado No sé qué Y pues Pues si me ves Me saludas, ¿eh? Ay, no manches ¿Cómo no te voy a saludar? Pues esos paros Pues no cualquiera Los dame Muchas gracias Y que me arranco Cálmate Que me lo topé Como tres veces Y que agarre Y que me dice Se me apuntan mis placas No, hombre ¿Las apuntan? ¿Por qué se sustan? Es que hay una de las anécdotas Que de repente Me botó O sea, te buscó No En otra anécdota Un federal Me buscó O sea, fue Hasta la casa Y tiene poco Todo el plan Y luego Sí, luego Les conté O sea, también Está muy botán El chavo Me dice así Es que ¿Cómo pudiste Haberle Dado tu número Al teléfono? O sea, yo es que Yo se lo di Pero se lo di mal Ajá Pero, pues Él tomó la foto De mi licencia de conducir Y pues viene En mi dirección Y ahí se las dejo Para que nos sigan En el siguiente podcast Siguiente podcast En exclusiva No se los pueden perder, amigos Mordidas 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 Oye Hay algunas Que no se pueden contar Ajá 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 No se crean, chicos Es para Yo no tengo mucho Que contar Ajá Yo les sirvo la cerveza Ajá Yo les sirvo la cerveza Ajá 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 Estamos de botana Sí, de repente Hay cosas que digo Ay, Carla Otra vez Otra vez Otra vez Pero, pues, sí Carla, ¿por qué? Ah, bueno, es que Mi nombre Completo es Carla Miriam Carla Miriam No sabía ¿No? Yo tampoco Mi nombre artístico Es Miri Ajá Y para los cuates La Miris La Miris La Miris Pero, bueno, pues Ahí luego les Les seguimos Contando esa parte Ahí está el siguiente El siguiente podcast El siguiente podcast Va a estar Miri Aquí contando sus Sus confesiones Tienes aquí con los policías Sus miraventuras No, no te chido Este ¿Y ustedes qué opinan De todo esto Dentro del consumismo? ¿Sienten que es algo bueno? Que se dan esas fechas Pues siento que O sea Si hay mucha gente beneficiada En cuanto al consumismo Por todos los negocios Que hay en tianguis En las boutiques de ropa En los centros comerciales En esto y lo otro Y son ventas Que la gente Aunque sea un empleado Ya sea de 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 X Tienda comercial Pues es ganancia También para ellos ¿No? Genera empleos Genera empleos Entonces Si se mueve un poquito La economía Está bien Como dice Miriam Mientras no te afecte Está Está bien He visto mucha gente Que está obsesionada Con esto de que El capitalismo El consumismo O sea Sí Está bien que sí Si tiene razón En ciertas cosas Pero Llega en un extremismo Que dices No manches Ya estás viviendo Como que muy Este Muy en la defensiva Como que muy así No sé Como que ni siquiera Son cosas que no te perjudican A ti Y ya te metes demasiado ¿No? Sí No se me es tan chido En otras palabras ¿Qué te importa? Es mi dinero ¿No lo traje? Yo me lo gasto Como quiero Está como que esa gente Que critica A los que tienen A los millonarios Que compran sus bancos Y dicen No Que deberían regalarse A los pobres ¿Por qué yo trabajé Por mi dinero? ¿No? Yo puedo ser loco Hay historias de eso A lo mejor Muchos de ustedes Se la saben Una es De más o menos Algo parecido Que llega un güey A una gasolinera Como con un Mercedes Y llega ella A poner gas A su coche Y llega un güey Y le dice Oye ¿Tú por qué tienes Tanto dinero? ¿Por qué no lo regalas? ¿No? ¿Por qué lo voy a regalar? O sea Yo Es que tienes un coche Y ese coche vale tanto dinero Y puedes ayudar a tantas personas Pues sí Igual Igual Y comprando ese coche Ayude a esas personas ¿Por qué? Porque lo estoy comprando Por decir mal En la Mercedes Benz Estoy generando Empresos A la A la manufacturera A la Al que hace las llantas Al que hace los asientos Al que hace esto Entonces estoy creando Empleos Exacto Así como tal Regalarlo No Es una controversia Porque hay mucha gente Aquí En México Es muy común De que la gente Para combatir la pobreza Es la calidad Pero no aquí Para combatir la pobreza Es generar trabajo Claro Y por eso tiene muchos Hates El presidente actual Porque él es mucho de edad Y muchos empresarios Dicen que mejor Generes trabajo Para que te lo ganes O sea Al final de cuentas Y ese es un Un punto muy Contraversial aquí en México Yo siento que realmente Bueno Si hemos llegado A un punto Donde caes ya En el cinismo De al menos Pedir una ayuda En una ocasión Estaba trabajando En la ruta Que hago por el centro Y así De buenas a primeras Pues se me acerca Una chava Y me dice Oye ¿Me das 5 pesos? Y yo así De Nétale me cae De No Y agarró Se fue Entonces pues Te quedas como de O sea Ni siquiera Ya te inventaste La historia característica De Leon Oye mira Traigo mi bolsita De diálisis Y me van a operar Y demás Es que mi familia Ajá ¿No? Entonces O sea Llego y Me das 5 pesos O sea ¿Por qué te voy a dar 5 pesos? Si me estoy peleando Con una tienda de ropa Por 2 pesos Que me está cobrando Un interés de 120 pesos ¿Por qué te voy a dar 5 pesos? ¿No? Que es muy diferente Que si yo tengo 50 pesos Y los quiero tirar Pues al final de cuentas Mi dinero Yo decido Cómo lo voy a gastar ¿No? Pero esa parte Donde dices Ya la gente No quiere trabajar realmente Y a mí lo que sí me dobla Y sí son los niños O sea Un niño pidiéndome algo Para mí Yo sí de plano Le doy el dinero O lo que traerá ¿No? Actualmente Ya si traigo un dulcecito Pues le das el dulcecito Porque al final Es como la ilusión del niño ¿No? Claro El niño pide dinero Porque se lo están exigiendo Exactamente Por la explotación infantil Exacto Pero Pues si tú le das un chocolate A un niño O sea Vas a ver la ilusión De un niño en la cara Sí Pues es para mí Y se va A mí me pasó Dime Me pasó que mi chavo Me dio unos Este Ferrero Y así De buenos días Y me dio mi ferrero Y este Y de repente Pues los tallan Ya me los voy a comer Y va un niñito Y que me pide una moneda Entonces todo el conflicto Donde Si los doy Pero me los dio este ¿No? Y Ese momento emocional Y se va corriendo Y se lo comparte Ah porque le dices Le das a todo Le das al otro niño Entonces se va corriendo Y se lo comparte A otro chamaquito Pues el niño Sentado así esperando Que le den el chocolate Entonces Ay no De verdad De verdad Que es eso Son cosas que Obras que te llenan Y yo creo que en esta época Como que más ¿No? Sí Como que más te dobla Como que más te llega Sí Ese tipo de cosas Hay una viejita No sé si tú Este Que trae su bolsa De paletas En el semáforo Está dando O sea te las vende Pues no te pide nada Te las vende Y Ahí yo siempre le compro Porque pues está trabajando No No me está pidiendo nada Y de hecho me acuerdo Hace como dos años En navidad Este Yo pasé por ahí Estaba solo Ya todo solo Como a las 10 de la noche Y la viejita ahí Todavía trabajando Y me dice ¿No quieres una paleta? Y le doy una de 20 Y me emocionaba La señora A la señora Y yo era Agárrenme paletas No señora Acábelas Agárrenme paletas Por favor No señora Acábelas a usted Y se fue llorando Y así como que Ay Que chido Que chido Se siente Ese tipo Y que feo Que las señoras Tienen esa fecha Estás trabajando Pero Si checas Bueno es a lo mismo Señoras grandes Que traen el hábito De trabajar Principalmente Ves a chavas Muchavas Que de plano Ya no te dicen nada Sí Fíjate que Es algo que tengo yo Y que mucha gente Me lo ha dicho Que me lo ha dicho Mi esposa Me lo ha dicho En amigos Es que tú tienes Corazón de pollo Para unas cosas Y para otras cosas Eres bien ojete Pero cuando Es eso De que Vamos por la calle Caminando Nosotros tres Y ya veo A un señor Vendiendo paletas Y aunque no se me antoje Güey Les disparo una paleta Sí O voy con mis hijos Y vamos caminando Y veo a un viejito Vendiendo dulces Y aunque no se me antoje A ver niños Escojan dulces Qué más quieres Y eso es lo que Es que tú tienes Un corazón Así como que De pollo Y pues soy así Y siento que Que no es malo Sí Yo de cuánto Estás ayudando También me gusta Comprar mucho En los viajes Retitos Cosas así Las chasanías Me dijeron Oye pero para qué En ese entonces No tenía novia Para qué comprar eso Si ni siquiera Tienes novia Y nada La mamá es por apoyar A la artista Porque son chavos Que trabajan Que no piden dinero No están maleados Y están ahí Por un peso Y aún así Lo da bien barato Tú digo No está bien Ahí está Y así es De eso se trata Digo de De hacer las cosas Porque te nazcan Y yo prefiero O sea Limpia parabrisas Al güey que Que se agarra bailando Break dance En el semáforo Al güey que se agarra Con un balón Dominando la pelota Digo yo prefiero También darle Una moneda a ese güey Porque Les digo No me está saltando Exacto Y está buscando La papa Y se baja Se está ganando De cierta forma Eso Yo lo único Que si doy Si sin nada Cambio Es en el hospital Cada año En año nuevo Llevo Ponches O café O así Siempre Es de cada año Con mi familia Y pues la gente Te agradece Cuando te dan la bendición Que no lo cambias Por nada Si porque ahí Si está Empezando un momento Bien difícil Y no están pidiendo Tampoco nada Pero pues Irles a llevar Un taco Fíjate que eso Se hace mucho En el regional En el hospital Todavía Ya es menos Pero todavía Se sigue haciendo Ahí mismo O sea ya En el No ahorita Si es que bueno Hubo un tiempo En donde se empezó Como mucho Este despertar De la gente De ayudar y dar Entonces anteriormente Era muy difícil Que alguien llevara Pan y café Mi mamá también Pues no te va a decir Que con una fecha En específico Pero si tratamos Una vez al año Hacer esta acción Este año obviamente Pues no Se los complicó Pero ya hay mucha gente Que si ya lleva El pan Ya lleva El café Ya lleva las tortas Entonces yo creo Que son acciones O ¿Cómo será? Que le puedes heredar A los chicos Ah claro Para que ellos También lo sigan haciendo Y a lo mejor No vas a dar la moneda Pero si vas a dar Algo que Pues sabes que se va a comer ¿No? O sea porque a lo mejor Tú das una moneda Y aunque decía mi abuelita Hacer bien sin mirar a quien Pues no sabes Si esa persona Pues se va a drogar Si lo va a ocupar Para otro fin Diferente al que tú Lo estás dando ¿No? Pero ahorita que comentaste Esta parte De los limpia para brisas Y este Y los bailarines A ver Yo les tengo una pregunta Este Una vez Ay es que Yo no Voy a poner un programa De anécdotas Voy a hacer mi podcast De anécdotas Iba en el boulevard Y se acercó Una persona morenita Como para ponerle ahí Este O algún título Etiqueta Ajá Una persona morenita Extranjero Ajá Exacto Un extranjero Indocumentado Ok Y un mexicano Limpiando para brisas Ajá Entonces pues bien saben ¿A qué le das la moneda? Exacto La extranjera pues nada más Se acercaba el pedía Y el otro está limpiando para brisas Yo le voy a limpiar para brisas Ok Exactamente igual Yo también Y no por discriminar No Simplemente porque está buscando la papa Si el extranjero El indocumentado Le diría a mi hija no wey Eh Porque junta lana La lana La lana que junten en un día Lo compraran con un jalador Con poquito jabón Y una Franela Pudiesen hacer lo mismo que el mexicano Pero no lo hace Exacto Entonces por eso no se la daría a él Siento yo Igual Siento que es su cultura de ellos Que sienten De cierta forma Inferiores a A nosotros por estar aquí Pero no es Es justificación Para que no hagan nada para ganar No Como los que venían de No sé dónde Que pasaron por México Los de Honduras Ya vi las criptosas Muchos frijoles Ni que fuéramos cuercos Ni que fuéramos 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 Están bien ricos wey Y todavía O sea O ellos salen de su país Sí Como ser humanos Es como Nuestro deber Ayudar a los demás No sé Te doy un Asilo Una noche Pero siento que ya Estas personas Ya son Con el tamaño Con el colmillo De no hacer nada Y como que Ver que no soy de aquí Me van a dar una moneda O sea Como que no está tan chido Sí Yo creo que ahí está La prueba de Por así que De los dos temas Que estamos tratando La persona que realmente Pues le echa ganas Yo sí los vi Dije Compa Con permiso en primero Porque es mexicano No o sea Y en segundo Porque pues está trabajando Hijo O sea Yo no te voy a dar Una moneda a ti Que no te estás ganando O sea Esta persona Bien o mal Es que no te hacen así Nada más Ni siquiera te hablan Es que no te hablan Nada más O te hacen así Entonces este Pues no O sea Dijen nada Primero pues Al mexicano Compañero Tardiste Que está bien Porque la otra vez Vi yo también A dos extranjeros Ya contando lana Y todavía En una binatería Estaban contando Cuatro chelas O sea Está bien Ellos sabrán Porque a lo mejor Tienen antojo De echarse una Pinche chela Y está bien Pero te quedas Güey Ok te echas una chela Y ya Siguen pidiendo Al día siguiente Y al día siguiente Y al día siguiente Es que es negocio Exactamente Es un negociazo Capaz de que ganan Mejujoco nosotros Y como no gastan En vestimentales Ni en baño Pero bueno Volviendo al tema navideño No Es parte de Es parte de De los corazones Nobles en navidad Esas son De las buenas acciones Que uno hace En estas épocas O en estas épocas Uno se pone más Más melancólico Más generoso Generoso Entonces es que Ay papá Pues sí El aguinal Límpiame Es que es de Cosa de Cosa de ¿De Godines? ¿Puedo decir? De ¿De Godines? ¿Puedo decir? Bueno De modo De modo No, sí lo tuviste Sí Tuviste Límpiame ¿Cuándo este año ¿Cuándo este año? ¿O de alguna canción? 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 ¿O de dónde está? Que no lo ve acá No, sí, sí, sí Es una época Padre ¿Dónde has pasado Así como una Navidad Chida? Que te digas Ah, yo me fui a una vocación Acá Y la pasé bien padre Fíjate que siempre he sido Con mi familia ¿Sí? Hace cinco años Que salí del país Me quería ir Desde antes de Navidad Pero no pude Por cuestiones de Fuega y todo eso Pero sí Siempre he querido Como que ir a otro país Pasar Navidad En otro país Es interesante Por ejemplo Por cierto Esta baraja Es de Costa Rica Está Patrocinador oficial De Costa Rica Costa Rica Es de Paola Barajas Chuyín Barajas Chuyín En la papelería De aquí Estamos vendiendo 35 pesos Es edición limitada Es este Exclusivo De estilo de compas Está chido Está padre Sí Nosotros vamos a Hacer unas con Tercer de compas Ah, mira Sí La vamos a La primera Que se va a dar Esa baraja De Tercer de compas Fue la que nos puso El comentario La vez pasada Es la primera Esa va a ser gratis No, no, no Sí, no Van a ser como Regalitos a nuestros Seguidores Pero sí Pero si la quieren Comprar Pues mismo Que no la ganamos Ah, no Sí Vamos a tener Fila Para venderla Es más Podemos poner A la primera persona Que ponga aquí Su nombre Y o sea Trío de compas Tercer Ajá Pao Llegado Número 1 Y que nos siga Por 10 Transiciones Se la regalamos ¿Verdad? Para saber Que realmente Está viendo Nuestros Nuestros Transiciones Así es Pero esa chava No me acuerdo De su nombre Se la rifó Pero ya te la rifaste Con comentario constructivo Así es Con más like Está chido Ajá Siempre amigues Nunca amigues O sea Se la La neta burla Y me da un feo No hay pedo Nos comentaste Qué chido Nos escuchaste También está con nosotros Sí Está así No sé si ya Vamos por terminada La sesión de hoy Podcast Vamos Ájale Ok Ese es Nuestro timbre ¿No? Ya Lo que no saben Es que No hay nada No hay nada No hay nada Güey Sí Si no lo saben Escuchar Yo creo que Me golpearon la pared Entonces bueno amigos Pues es todo Por el día de hoy Un placer Estar con ustedes Y podemos Platicar más cosas Pero pues También tenemos Que seguir A la chamba Entonces Nos vemos ¿Cuándo vamos a grabar Otra vez? Este Va a ser más o menos Como cada tres semanas ¿No? Un episodio Un episodio nuevo Para que se den ahí atentos Ya gasten más tiempo Pues hacemos más seguidos Si nos lo piden Con más tiempo O sea Más seguidos Los hacemos sin problema Ahí comenten amigos Dejen su like Compartan Y en Spotify También saludos a todos Sí Ya si quieren ver algún tema Nosotros investigamos Y platicamos Un poquito del tema No No vamos a hacer una investigación De Exactidad Así Machín Pero vamos a tratar De abarcar Y de resolver sus dudas Próximos temas Yo creo que si sería Como algo de Bueno A mí me gustaría más Algo como De la astrología No tanto Porque si es un tema Muy complejo Para hablar de Algún personaje Que te guste De Por decir Tú que dijiste Del 25 de diciembre De Isaac Newton Podemos un día Tocar un tema De Isaac Newton Otro De otra persona Aquí lo interesante Es que cada quien Da su punto de vista Desde su perspectiva Aunque no sepa tanto Y eso es lo que Lo une Claro Esa es la idea Claro Yo creo que Cantar lo extra normal Yo Yo no tengo mucho Que aportar Yo tampoco Pero Soy un video básico Y yo soy una persona Bien X En lo extra normal No me ha pasado Si quiero que me pase algo Lo que podemos hacer Es grabar uno En un panteón ¿Quieres que te pase algo? ¿Quieres que te pase algo? Ahí sí ¿Quieres que te pase algo? Adelante ¿Quieres que grabemos El siguiente capítulo En un panteón? ¿Qué onda? Nuestro video Depende de ustedes Afuera del panteón Si quieres Así con las tumbas Acá atrás Adentro 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 Sí Sí Hay que buscar el permiso Y todo Es que hubiera estado bien Como para noviembre Pero no pasa nada Siempre está de moda esto Siempre Sí La verdad es que Es un extra normal Yo creo que tiene mucho Para desvenuzarse Tanto quien sí cree Tanto quien medio cree Y tan Quien sí cree ¿No? Dale Dale Que sea el próximo A ver Ustedes comentan Si quieren Nos quieren ver en un panteón Grabando ¿Cuál? En un panteón grabando Grabando Por favor Sí Ya voy a hacer Que Sí Yo los quiero Si yo los quiero ver ahí Eso es cierto Ok Muchísimas gracias chicos Por seguirnos Acompañarnos en este espacio La verdad Estamos muy contentos De compartirlo con ustedes Y pues bueno Si ven alguna fallita Recuerden que es nuestro Primer podcast Vamos a ir Mejorando el asunto Y los temas Pero bueno Si nos pueden apoyar Con sus likes Está chidísimo Y muchas Muchas gracias Por apoyar este Proyecto de Trío de compas Tercia de compas Tercia de compas Ah es que yo estaba En otro programa Ah Ya estoy poniendo Ella El próximo Ya no va a estar Te van a presentar A la nueva integrante Se abre Postulante Para A la chica Que comentó Hay que Como que está bien Para un casting Te acuerdas El contacto Que firmaste Saludos a todos Que sepan De que hablamos No yo no Pues bueno amigos Mi nombre es Pau Delgado Y es un placer Estar con ustedes Gracias por vernos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Bonita siesta Espero que les haya gustado Este capítulo Y si no Pues también comenten También nos sirve Si Si Somos un placer Fíjense mucho Besitos Chao Chao